Recetas naturales para la sinusitis. Alergias respiratorias, gripa, contaminación del aire y resfriados, pueden causar infecciones o inflamación de los senos paranasales. 1. Eucalipto contra la congestión de los senos. El aceite de eucalipto tiene propiedades antimicrobiales, inhalar sus vapores adelgaza la mucosidad de los senos paranasales para poder expulsarlos. Ponga 2 litros de agua hirviendo en una olla y añada 5 gotas de aceite esencial de eucalipto y 2 gotas de aceite esencial de menta. Colóquese una toalla sobre la cabeza y aspire los vapores por 10 minutos. Tenga cuidado de no quemarse. 2. Alivie el dolor con compresas. Para aliviar el dolor y favorecer la salida de la mucosidad, aplique compresas calientes en los senos nasales. Ponga 3 gotas de aceite de eucalipto en un recipiente con agua caliente. Empate una toalla en el agua y colóquela sobre los senos nasales, sin quemarse. Empate nuevamente el trapo cada que éste se enfríe y aplíquelo sobre los senos nasales, durante 10 minutos. 3. Fortalezca la inmunidad. Para reforzar su sistema inmunológico, puede tomar equinacea y ajo. Tome media cucharadita de extracto de equinacea 3 veces al día durante 10 días. La equinacea favorece la función inmunitaria. Coma uno o dos dientes de ajo crudo al día para fortalecer su respuesta inmunológica. Tome líquidos calientes con el fin de adelgazar las secreciones mucosas. Se recomienda infusión de menta por sus propiedades descongestionantes y sopa de verduras o de pollo con ajo para combatir la infección. Coma uno o dos de los 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 Gracias.